Comenzamos con balón interior, jugando sobre lo mismo, lo llevaremos hasta el 4 contra 4 y terminaremos en el 5 contra 5, siempre partiendo de superioridades para al final darle un poquito de ventaja al ataque. Comenzamos jugando una rueda de técnica individual, que como siempre os digo es de lo más importante, en todas las ruedas que hagamos contra 0, todo lo que juguemos, siempre tenemos que meterles un poquito de componente de técnica individual. Sale, recibes en salida abierta, metes un bote, en entrada, tú según se lo pasas ya sales por el otro lado. Venga, vamos ya, rápido, atacando, vamos. Venga, venga, atacando, atacando. Sin hacer pasos, recibir una pierna en el aire y atacáis. Venga. Va, va, explosivos, explosivos para calentar, venga. Vamos. Vamos a jugar 4 exteriores, situaciones de 4 exteriores, con un interior, a partir de una penetración todos se van a mover y vamos a buscar una situación de ventaja, o meter balón interior y a partir de ahí jugar. Como les vamos a pedir que sean agresivos en el uno contra uno, para calentar siempre metemos una rueda de técnica individual, en la que sean explosivos y empiecen a asimilar lo que queremos jugar luego. ¿Vale? Venga, venga, agresivos, sea agresivos. Vamos, en un bote y canasta, un bote y canasta, vamos. Un bote y canasta, un bote y canasta. Un bote y canasta, vamos. Vamos, bien, bien, vamos. La penetración que están jugando ahora es por el centro, jugaremos penetración por línea de fondo y penetración por 45 grados. Y terminaremos con una situación de técnica individual de uno por cero, a partir de un balón interior. Venga, ¿vale? Estamos la mitad en este lado. Ahora, quietos, mitad en este lado, primero con balón. ¿Vale? Y mitad en ese lado, el primero también con balón. Tú vas a jugar uno contra cero, un cambio entre piernas, romper hacia el centro y meter canasta. Tú igual, pero te vas a ir hacia el fondo y tu penetración es por el fondo. ¿Vale? Llegas con bote desde atrás. ¿Vale? Llegas con bote, haces un cambio, te vas hacia el fondo, metes canasta. Y tú igual, pero jugando penetración desde 45 grados hacia el centro. ¿Vale? Tú vas a jugar penetración hacia línea de fondo, tu penetración por 45 grados. ¿Vale? Venga, ya, estamos. Va. La penetración de antes era por el centro, jugamos penetración desde 45, penetración desde fondo y al principio para calentar hicimos penetración por el centro. Siempre intentaremos buscar una situación de ventaja exterior desde cualquiera de esos sitios. Venga, explosivos, explosivos, explosivos. Vamos. Un poquito más hacia el fondo. Ahí, venga, ahí. Por allí, por allí, hacia el fondo, hacia el fondo. Hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo. Venga. Vamos. Bien. Con el bote que arrancáis nos sirve. El bote que arrancáis ya nos sirve. Dentro del triple vamos a intentar no botar. ¿Vale? El bote con el que arranco es suficiente. Ese es. Ese bote es suficiente. Vamos. Vamos. Arrancando. Bien. Venga, taca. Vamos. Vamos. Vale, lo cambiamos. Allí vais hacia el fondo. Allí vais hacia el fondo y aquí vais hacia el centro. ¿Vale? Venga, ya. Estamos. Estamos. Acordaros, siempre que trabajemos rueda reténica individual, trabajarlas por las dos manos. Por la derecha y por la izquierda. ¿Vale? Así no tendremos un equipo que todas sus penetraciones las hará por el lado derecho. Y siempre jugarán hacia un lado. De este modo siempre juega al lado derecho y siempre juega al lado izquierdo. No nos va a dar tiempo en todas las ruedas reténica individual hoy, hacerlo por los dos lados. Pero eso es que lo tengáis claro. ¿Vale? Siempre penetraciones hacia un lado, penetraciones hacia el otro. Vamos. Venga, agresivos. Hacia el fondo. Viene hacia el fondo. Cogiendo línea de fondo. Cogiendo línea de fondo. Mete la fila aquí. Mete la fila aquí. Mete la fila aquí hacia el fondo. Mete la fila aquí. Venga, ahí la fila. Ahí la fila y por el fondo. Vamos. Por ahí la fila. Por el fondo. Vamos. Vamos. Por el fondo. Por el fondo. Por el fondo. La fila. Ponerla ahí. Poner la fila. Venga, y penetráis por el fondo. Vamos. Vamos. Venga. Venga, una más y paramos. Vale, quietos. Vale, como hemos dicho, penetración exterior por 45 grados, penetración exterior por el fondo, penetración exterior por el centro. A partir de esas tres penetraciones, siempre a jugar a nuestros exteriores. Vamos a añadir hoy jugar a partir de un balón interior. Entonces, cuando vamos a jugar desde un balón interior, necesitamos que estéis aquí en poste bajo y vosotros estéis en poste bajo desde el lado contrario. Vale, la fila aquí detrás y la fila detrás de él. Vale, en los cursos no hemos visto, el día que vemos esto, no hemos visto cómo jugamos a partir de una situación de balón interior. Hoy sí lo vamos a ver. Para calentar igual, situación de técnica individual, tú vas a recibir, te echas el balón, estás flexionado, juegas hacia el centro, finalizas aquí un ganchito. ¿Vale? Tú jugando hacia el centro. Tú igual, pero vas a jugar hacia el fondo. ¿Vale? Recibes, miras, te vas hacia el fondo, colocas aquí hombros y tiras. ¿Vale? Con mano izquierda o con mano derecha. ¿Vale? Según terminéis, cambiáis de fila y así jugamos. Uno hacia el centro y el otro hacia el fondo. ¿Vale? Venga, ya. Vamos. Dale. Venga. Uno hacia el fondo y otro hacia el centro. Vamos a intentar siempre, antes de empezar, recibís, os echáis el balón y miráis siempre, porque luego vamos a meter unos cortes y los demás van a jugar sin balón. ¿Vale? Entonces, recibís y miráis. Venga, ya. Vamos. Recibo y miro. Tú hacia fondo o tú hacia centro. Venga, ya. Vamos. Hacia centro, hacia centro, hacia centro. Aquí alargando un poquito más. ¿Vale? Alargando un poquito más para jugar hacia arriba. Alargando un poquito más. Eso es. Siempre miras. Siempre miras lado contrario. Bien. Siempre miro lado contrario. Siempre. Cuando recibo, miro hacia el lado contrario. A ver qué va a haber. Eso es. Vamos. Bien. Venga, bien. Vamos. Dale, dale. Miras y ya juegas hacia adentro. Eso es. Bien. Mirando y jugamos. Bien. Bien. Vamos. Sigo, sigo. Colocar hombros. Bien para finalizar. Colocar hombros. Bien. Vamos. Mirad siempre hacia el lado contrario. Miráis siempre hacia el lado contrario. Eso es. Vamos. Venga, igual. Cambiamos. Ahora vosotros. Esta fila. Quieto. Esta fila juega hacia fondo. Esa fila juega hacia centro. ¿Vale? Intentar finalizar la que va hacia centro desde aquí. ¿Vale? Que subáis hasta aquí. ¿Vale? Cuanto más subamos, más espacio vamos a dejar para meter un corte luego por línea de fondo. ¿Vale? Entonces aquí es importante que juegas hasta aquí. Porque luego cuando juguemos dos por cero, tres por cero, en la esquina te metería un compañero y cuando tú hagas esto tendrá que jugar ese corte. ¿Vale? Entonces tú llegas hasta aquí y desde aquí lo finalizas. ¿Vale? Venga, ya. Vamos. Vale. Sigue. Ahí arriba. Eso es. Bien. Vamos. Venga. Hacia arriba y hacia fondo. Hacia arriba y hacia fondo. Hacia arriba. Hacia aquí. Eso es. Centro de la zona. Centro de la zona. Más arriba. Centro de la zona. Venga. Centro de la zona. Hasta aquí arriba. Aquí arriba. Centro de la zona. Hasta ahí arriba. Vamos. Eso es. Y ahí ya te giras y metes. Bien. Centro de la zona. Vamos. Vamos. Bien. Bien la cinta. Bien la cinta. Centro de la zona. Centro de la zona. Bien. Centro de la zona. Eso es. Venga, vale, quietos Vale, muy bien Vale, como hemos visto, penetraciones por fuera A partir del balón interior una situación, ¿vale? Siempre antes de empezar, algún ejercicio de técnica individual Que luego nos vaya a servir en las ruedas o en la manera de jugar que vayamos a proponer ¿Vale? Bien, tenemos ya nuestra técnica individual, ya hemos calentado, lo hemos hecho Vamos a empezar haciendo una rueda de 2x0 Muy sencillita, fila con balones aquí afuera, exteriores ¿Vale? Y fila de interiores en el poste bajo sin balón Exteriores tienen que tener balón aquí afuera Y interiores aquí vais a empezar sin balón ¿Vale? Diferenciamos, diferenciamos penetración desde 45 grados hacia el centro Vamos a diferenciar penetración por 45 grados Y vamos a diferenciar penetración por el fondo De esas 3 diferenciaremos si el interior juega en el mismo lado O si el interior juega en el lado contrario Con lo cual con el interior se nos van a dar 6 situaciones diferentes ¿Vale? Empiezas con balón, vas a jugar tu penetración, un botecito Y ataca al centro de la zona a meter canasta ¿Vale? Siempre a meter canasta Tú que empiezas jugando en poste bajo Imagínate que yo soy tu defensa Cuando él penetre voy a salir a defenderle ¿Vale? Es importante Es importante Si os subáis a esta línea de fondo Donde yo quería hacer de defensor Nos voy a ver Y ahora cuando él va a atacar la zona Y os va a pasar Atacáis rápido la zona agresiva Por aquí colocar los hombros y finalizar ¿Vale? ¿Sí? Importante el timing Cuando él arranca y penetra Este jugador se hunde ¿Vale? Venga ya Estás en tensión Te hundes Apareces Y canasta Vamos Dale Hasta que el jugador de abajo no esté No salgas ¿Vale? Hasta que él no esté en tensión No salgas Cuando esté en tensión Yo te digo Venga Estás lesionado Estás en tensión Ahora ya jugamos Venga Sigue Cuando esté colocado Si está ahí No Ahora Ya Venga Juega Y pidiendo el balón Empieza pidiendo el balón Empieza pidiendo el balón Venga Eso es Vamos En una sesión de una hora y cuarto Una hora y media Como es la de hoy No nos va a dar tiempo A que trabajen bien con las dos manos Bien Venga Sigue Penetras Te hundes Y apareces Penetras Te hundes Y apareces Vale Aguanta Quieto 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 Venga Vuelve allí El interior en el lado contrario Vale El interior en el lado contrario Exteriores estáis allí Vale Tensión Ahí al taco grande Vas a penetrar igual Imagínate que yo soy tu defensor Si el balón está ahí Yo estaré aquí en ayudas Vale Cuando él penetra Yo voy a salir Me tienes que ganar la espalda Por detrás del tablero Vale Igual Me he hundido Aparezco por detrás Importante meter este pie Para recibir Vale Yo voy a llegar Me voy a recibir Pum Este pie Me coloco Y coloco Vale Igual Jugando otra vez a la espalda del defensor Vale Venga Colocado Si Eso es Ahora vamos a ver como pasa Si se lo vas a pasar ahí Tiene que ser con la mano derecha Vale Venga Tú estás ya Venga dale Yo salto a la ayuda Te has movido muy pronto Hasta que yo no salga Tú no te muevas Venga Aquí Que jugando ya Aguanta Aguanta Penetras Yo ahora salgo Y tú ganas ahí Vale Venga Un buen pase Vamos Vamos Salgo Y ahí Ahí te lo había quitado Tenéis que sacar más la pelota del cuerpo Para pasar La pelota más lejos del cuerpo Si voy a pasar con la mano derecha Lejos del cuerpo Vamos Si voy a pasar con la mano derecha Lejos del cuerpo Vamos Penetras Eso Es más lejos del cuerpo Penetras Penetras Te mueves Aguanta Balón Juegas ahí Penetro hacia el centro Me sale el defensor Saco la mano lejos del cuerpo para darlo Vale Aquí va a salir Yo que sé Un tío de metro noventa O dos metros Vale El pase tiene que ser Abriendo bien el brazo Para mejorar el ángulo Vale Venga vamos Ya Jugar Penetras Saca el brazo Y lo doblas Mejor Vamos Llegar jugando el pivote Que hemos dicho Meto pie interior Y finalizamos Los hombros tienen que llegar colocados Hombros colocados Venga Penetras Te colocas Ahí Bien Hombros Hombros Vale igual Pero ahora el pase es con la mano izquierda Vale Yo voy a estar aquí El pase es a la espalda del defensor Con la mano izquierda Tú penetras Y mano izquierda Vale Jugáis izquierdo Derecho Estiráis el cuerpo Con la mano izquierda La espalda del defensor Lo pasáis Por abajo de mi brazo ¿De acuerdo? Venga ya vamos Penetras Yo salto Por aquí el pase Eso es Venga hay que cogerlo Vamos Importante el agarre Ahí Bien No estáis colocando los hombros Si yo fuera alto Os pondría un tapón Vamos Saltas Bueno Mejor Venga Estás ahí Estáis muy abajo Empieza más arriba Empieza ahí Eso es En tensión 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 Ganas Bien El pase que no sea picado ¿Vale? Que sea tenso Pase tenso Pase tenso Vamos Hay que agarrarlo Venga juegas Bien Aguanta Otra vez Penetra 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 Sigue Ahora ya Juega Bien Por detrás del tablero Por detrás del tablero Por detrás del tablero Bien Venga Dale Aquí Bien Bien Venga Juega Vale Poneros ahí En ese lado ahora ¿Vale? Bien Hemos visto Penetración por el centro Interior Mismo lado Interior Lado contrario Ahora os echáis el balón Como si os viniera allí De un pase Y vais a recibir Atacando recto En 45 grados ¿Vale? El pase os vendrá como de allí Os echáis la pelota Atacáis en salida abierta Y la penetración es por 45 grados ¿Vale? Poste abajo Estáis aquí Si él penetra en ese espacio Despacio Tú imagínate que yo te defiendo Yo voy a salir a defenderle Tú sin perder de vista el balón Te tienes que abrir al centro de la zona ¿Vale? ¿Sí? Importante sin perder de vista el balón ¿Vale? Porque si yo me muevo aquí ¿Vale? Aparte de que estoy viendo siempre el balón Cuando me vengan las ayudas del lado contrario Si yo me he movido bien Cuando vengan las ayudas Yo con la espalda Les estoy dejando atrás Para poder recibir y me toca ¿Vale? Si yo estoy así Y me giro así Cuando me quiero dar cuenta Las ayudas se me han metido por delante ¿Vale? Venga, estamos Estás colocado Penetras Te mueves Sin perder de vista el balón Hasta aquí arriba Aquí arriba ¿Vale? Vamos, ya Ahí arriba y de cara De cara, de cara, de cara Vamos Estás en tensión De cara Bien Bien Venga, de cara Bien Más rápido, más rápido Vamos, más rápido En medio de la zona Bien En medio de la zona Sin perder de vista el balón Sin perder de vista el balón Más arriba Hasta aquí Venga, llegas Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ponga bien la espalda ahí Bien Vamos Vale, aguantad Yo voy a ser el defensor De los que están allí ¿Vale? Imaginar que allí Tenéis unos compañeros Que están atacando Yo soy el defensor de ellos Cuando llegues Me tienes que dejar en tu espalda ¿Vale? Imagínate que yo estoy aquí Tú penetras Cámara lenta Cámara lenta Vienes Eso es Y me dejas en la espalda ¿Vale? Venga, estamos Venga ¿Vale? Yo voy a llegar aquí Bien Me dejas en la espalda Y ahí es canasta Vamos Sigue Sigue Llegas Bien Bien Eso es Y así somos capaces De atacar las ayudas también Vamos Vale Me tienes que dejar detrás Me tienes que dejar en tu espalda Vamos Contra mí Eso es Muy bien Contra mí Contra mí Contra mí Muy bien Muy bien Sigue Bien Bien Eso es Me hago el espacio dentro de la zona ¿Vale? Me hago mi hueco Me hago mi hueco Me hago mi hueco Bien Penetras El hueco En tensión siempre Imagínate que te la pasan Brazos altos Brazos altos siempre Brazos altos Pidiéndolo Y ahora ya estás ahí Venga Bien Sigue Eso es Muy bien Muy bien Venga El timing A la vez que el penetra Me estoy moviendo Si el compañero no está colocado No penetramos Vamos Vale Quietos Lado contrario Vosotros igual Pensáis agresivos Imaginar que yo estoy aquí Tú vas a ir a ganar Igual el centro de la zona Tú penetras El interior va a saltar Pam Ahí ¿Vale? Sí Venga ya Estamos Vamos Vale Penetras Ganas el centro Y canasta Vamos Vamos Penetras Centro Y canasta Bien Penetras Centro Y canasta Estamos jugando Penetración por 45 grados Nos quedará la penetración Con línea de fondo Hemos hecho Centro Estamos jugando 45 grados Nos queda el fondo Venga Penetras Vamos Bien Venga 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 Bien Vamos a intentar Cuando subas Meter el pie derecho Ganando el suelo Recibes metiendo pie derecho Pie izquierdo Finalizas mano izquierda ¿Vale? Venga Vamos Ya Dale Va Bien Mano izquierda Siempre un poquito de técnica individual en cada ejercicio Ya sea el pase O sea finalizar Bien sea ganar el suelo ¿Vale? Siempre hay algún detalle de técnica individual que podemos meter Siempre Ganas el suelo y mano izquierda Bien Gano el suelo Atacando el balón Bien Importante atacar el balón Te ha faltado mano izquierda Ahí Vamos Bien Y muñeca y dedos Mano izquierda Muñeca y dedos Penetra Sube Mano izquierda Muñeca y dedos Vale Perfecto Línea de fondo Línea de fondo Interior allí Vale Vas a penetrar Línea de fondo El interior que empieza en el lado contrario Ganando rápido centro de la zona ¿Vale? Igual ¿Sí? Importante Lo mismo que hemos dicho antes Cuando aparecemos Siempre aparecer Haciéndome grande ¿Vale? El interior sale Que es la primera ayuda La segunda ayuda Me van a venir a defender por aquí Para que estas segundas ayudas No me defiendan Yo me hago grande Me flexiono Que no pueda venir nadie y moverme Pie derecho Pie izquierdo Mano izquierda Y finalizar ¿Vale? Así además finalizamos Con la mano alejada De los defensores Que vendrán a hacernos las ayudas Venga ya Vamos Vamos Ganas Derecho Izquierdo Mano izquierda Acordaros que es el centro de la zona ¿Vale? Yo quiero que ganéis aquí ¿Vale? Aquí arriba para no meternos muy abajo Cuanto más arriba juguemos Más lejos de la ayuda estamos Vamos ya Fuera Ganas Derecho Pie izquierdo Mano izquierda En el suelo Pie derecho Pie izquierdo Mano izquierda Bien Venga Eso es Mano izquierda Mano izquierda Bien Venga juega Penetras Te mueves Bien Sigue Penetras Vamos Vamos Gano Gano el centro Y canasta Venga Bien Yo soy el defensor Vale Ahora soy defensor ¿Estás o no? Venga ahí Ya está el con balón Vamos Penetras Salgo A mi espalda Eso es Mano izquierda Te pongo un tapón Vamos Juegas A la vez A la vez A la vez Ahí Mano izquierda Venga Más rápido Penetras Salgo Ganas Bien Penetras Vale Quietos Mismo lado Mismo lado Venga Aquí Penetras hacia fondo Keller ¿Dónde va este? Cuando penetre por fondo ¿Dónde va? Ahí arriba ¿Vale? Venga Vamos ya Que veníamos Veníamos de boda El día del examen Vamos Te colocas Penetras Y reaccionas Penetras Y reaccionas Bien Acordaros Eso es Subir Para dejar A las ayudas Detrás Subo Para dejar A las ayudas Detrás Por el fondo Métete bien En el fondo Métete bien En el fondo Para penetrar Vamos Por allí Vamos ¿Con qué mano finalizo? Derecha He llegado Ahora gano Y mano derecha Vamos Mano derecha Para finalizar Bien 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 Venga Vamos Vale Quietos Vale Hasta aquí Está visto Jugamos ahora A partir de un balón interior Fila con balón Allí abajo Y vosotros Sin balón En la esquina ¿Vale? Sin balón En la esquina En la esquina Contraria Métete Poste bajo Te echas el balón Como si viniera De un pase ¿Vale? En la técnica individual Al de antes Lo primero Cuando recibíais ¿Qué era? Mirar ¿Vale? Lo primero Era mirar Vamos a imaginar Que aquí habría un compañero Y vosotros Empezáis jugando En la esquina ¿Vale? Te empiezas jugando ahí Cuando él recibe Y va a jugar Un botecito Pequeño Hacia el centro De la zona Este jugador Va a hacer un corte ¿Vale? Ahora no lo vamos a hacer Según este Hace un corte Tú vas a subir rápido A 45 grados Vas a dar este pase Y tú vas a penetrar Bien hacia acá O bien hacia acá Agresivo ¿Vale? ¿Sí? Esto ya nos lo sabemos Si penetra hacia acá Vamos a un sitio Si penetra hacia acá Jugamos por el tal del tablero ¿Sí o no? ¿Vale? Bien Este pase Vamos a intentar jugarlo Hoy bastantes veces ¿Vale? Pase de skip Skip pass Desde ahí Invertir a 45 grados Del lado contrario Aparecer agresivos Para esta penetración Por aquí O esta penetración Por aquí ¿Vale? ¿Sí? Acordaros Como siempre decimos Los espacios se ocupan Y se desocupan ¿Vale? Aquí habría un compañero Ocupando este espacio Que lo va a desocupar Y viene otro compañero Para ocupar el espacio ¿Vale? Venga ya Estamos ahí Lo juegas Apareces Te ha movido muy pronto Te ha movido muy pronto Vamos Vamos Penetras Y reacción Venga Balón Lo das Aguanta Venga Aquí Flexionados ¿Vale? ¿Sí? O con esta mano O desde aquí arriba ¿Vale? Por aquí no puedo pasar Porque hay mucha gente Que hay mucho defensor O lo juego con esta mano aquí O desde aquí Haciéndome grande Lo meto aquí ¿Vale? Venga Vamos Estás Te echas balón Lo juegas Él va a penetrar Tienes que aguantar A ver por donde penetra Porque si hubiera penetrado Hacia el centro Te hubieras chocado con él Vamos ya Dale Balón interior Lo inviertes Él penetra Y juegas Bien Vamos más rápido Balón interior Lo invierto Penetras Por línea de fondo Venga Jugar bien los espacios ¿Eh? Jugar bien los espacios Jugamos bien los espacios Te moviste muy pronto Vamos Dáselo Y aguanta A ver por donde juega Ataca Bien El interior tiene que aguantar A ver por donde penetra ¿Vale? Tú aguanta a ver por donde penetra Dáselo Y ahora aguantas Eso es Vamos Venga Tensión Vamos Bien Bien Venga Tensión Aguantas Atacas Y te mueves Perfecto ahora Muy bien Inviertelo Penetras Y me muevo Bien Subes Ahí Penetra Y me muevo Bien Venga Agarrar el balón Agarrar el balón Ataca Por detrás del tablero Por detrás del tablero Vamos Dalo Atacas Y te mueves Bien Inviertes Atacas Vale Venga Ahora Fila con balón Aquí Fila con balón Aquí Y sin balón Poste bajo Mismo lado Poste bajo Mismo lado Fija Fija como si hubiera Un defensor Se lo vamos a pasar Vale Jugamos una finta Hacia arriba Para ir rápido Atacando la esquina Vale Juego una finta Voy a llegar Atacando la esquina Voy a penetrar Eso Y este se mueve Vale Si Lo paso Esquina Penetro Y se mueve Vale Venga Volvemos a jugar Con un balón interior Balón interior Mueve Esquina Lo saco Penetro Y me muevo Venga Rápido Ya Vamos Sigue Lo sueltas Atacas Y me muevo Vamos Poste bajo Llegar a esquina Atacar Y movernos Venga Bien Venga Ponte Defiendo Sigue Sigue Atacas Y ahí Venga Bien Vamos Jugando Bien fijado A la esquina Sin perder de vista El balón Despacio Aguanta aquí Despacio Acordaros Dáselo a la esquina Despacio Penetra Sin perder de vista El balón Vale Sin perder de vista El balón Vamos Ya Aquí Sigue Sigue Sin perder de vista El balón Eso es Vamos Vamos Se lo das Sin perder de vista El balón Bien Buen pase ahí Sigue Fija Fija posición Vamos Sigue Ahora Ya Bien Vamos Bien Llegas Te mueves Venga Eso es Sin perder de vista La pelota A ver cómo gano El suelo Muy bien La mano izquierda Para finalizar Bien la mano izquierda Venga Sigue Penetra Se mueve Bien Venga Seguir Vamos Sigo Vale Aguanta Jugamos Tres filas Fila con balón Uno Dos Tres 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 Postes Bajos Uno Dos Tres Cuatro Aquí Sin balón Tú ponte ahí Con balón No me importa Ponte ahí Con balón Si quieres Uno más Aquí Sin balón Vale Poste abajo Vale Hemos dicho Antes En el ejercicio Antes Que íbamos a meter Un jugador En 45 grados Que iba a ocupar Este espacio Lo iba a desocupar Y era cuando Estaba subiendo El otro ¿Vale? Vas a meter Balón interior Tú vas a jugar Lo mismo Y este jugador Que está aquí En 45 grados Hace Una pequeña Cinta hacia arriba Y un corte Por aquí ¿Vale? Si Fue una cinta Y un corte Muy agresivo Por 45 grados Ganando la pintura ¿Vale? Vamos a meter ahora Pasillo De 45 grados Balón interior Jugamos este pasillo Tú puedes decidir Lo que quieras Puedes jugar el pase A la esquina Y que él se mueva Si tú juegas el pasillo Se lo puedes dar a él ¿Vale? ¿Sí? Pero estáis a derecha ¿De acuerdo? Venga Estamos Estamos en una situación De tres contra cero Él penetra Y me muevo Este pasillo Cuando el balón sea interior ¿Vale? Cuando el balón sea interior Venga Ponga el corte Ahí Y canasta Tú no te mueves Tú ocupas la esquina ¿Cómo se llama? Carlos Tú después de pasar Ocupas la esquina ¿Vale? Tú ocupas la esquina Lo pasas Esquina Ahí Penetras Este jugador Dáselo ahí Si yo corto Si yo corto Y no me lo dan Había un compañero En la esquina Que ocupaba ese espacio Y va a ocupar ese ¿Qué espacio está desocupado? La esquina ¿Vale? Pues yo después de cortar Si no me lo han dado Juego así acá Que además Ya nos viene bien Por si hay esa penetración Está aquí colocado Para este tiro ¿Vale? Yo juego el corte Que no me lo dan A esta esquina Que es lo que está libre ¿Vale? Venga Estamos Ya Pásalo dentro Pásalo dentro El corte O la esquina Penetras Y la reacción Bien Jugarme el pase De inversión Al corte El pase De inversión Al corte El pase De inversión Al corte Aquí Canasta Por 45 grados Venga Por 45 grados Eso es Vamos Para finalizar Venga Dale Interior Bien jugado Bien jugado Bien jugado Vamos ¡Vamos! Más arriba que si no nos juntamos ¿Vale? Este jugador Tiene que subir más arriba que si no nos juntamos En la inversión a 45 grados ¡Dámela ahí el pase! ¡Vamos! ¡Rápido! El corte A 45 grados el pase Al corte De 45 grados ¿Vale? A este jugador que corta ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corta! A ver, aguanta El pase a 45 grados ¿Vale? ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos! ¡El corte! ¿Por qué no cortas? ¡No! ¡Ahí! ¿Qué estamos haciendo? El corte A la espalda del defensor Colocaros, venga Ponte ahí El balón va interior, yo te defiendo a ti ¿Vale? El balón va interior Tu defensor hace esto Si él juega esto, atácame la espalda ¿Vale? Tú me tienes que atacar esa espalda ¿Vale? Venga, estamos Ahí el balón Venga, ya, dale Quiero este pase, eh Quiero ese pase ¡Vamos! ¡Juega! Tú sigue moviéndote Y ahí ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Balón interior! Estoy aquí ¡Eso es! ¡Bien! Lo das ¡Bien! ¡Vale! ¡Quieto! Jugamos ahora Fila con balón aquí Ellos con balón Sin balón Y sin balón en la esquina Sin balón en la esquina Sin balón En la esquina Y balones los tienen ellos ¿Vale? Juega el primero Y juega el primero Imaginamos una situación En la que ellos no se han podido mover al principio Yo les voy a pasar el balón desde aquí O directamente empiezan ellos Cuando está el balón aquí ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hacen esos dos? Si él juega hacia el centro ¿Qué haces? Cortar Y tú subir ¿Vale? Pues puedo jugar contigo No, ahí quieto En 45 grados ¿Vale? Otra vez Colocaros Venga, este jugador va a recibir Si juega hacia el centro Esto y eso O lo paso aquí O lo paso ahí ¿Vale? ¿Sí? Sencillo ¿Vale? Si recibe este jugador Que te rique Si recibe este jugador Termina abajo del árbol ¿Vale? Venga, ya Vamos Te echas el balón Venga ¿El corte o el triple? ¿El corte o el triple? ¿El corte o el triple? Lo que queráis Aguanta Muy importante Muy importante Que nos movamos a la vez ¿Vale? Importante que cuando él está atacando Tú hayas hecho la finta Estés cortando Y tú estés subiendo ¿Vale? O doy el pase al pasillo O doy el pase para el triple ¿Vale? Venga, vamos Estás Sigue El corte o el triple Si te la dan a ti Debajo de los canastas Ahí ya no la sacas Ya, rápido Juego ¿Corte o triple? Si ya no está jugando Dalo al triple O el corte o el triple O el corte o el triple Arriba Venga Pase de inversión Triple seguro Hay tres filas ¿Eh? Tres filas Corte Y 45 Venga Bien Juega Corte Y 45 Vamos Y meter Vale, aguanta Despacio Cámara lenta Tú cortas No te lo damos Tú subes Tú la vas a penetrar ¿Vale? Tú ya estás en la esquina Tú recibes Si juegas Penetración hacia el centro Él se mueve por debajo Tú quieto ahí para meter un triple ¿Vale? Si juegas Penetración por aquí Centro de la zona ¿Vale? Sí Venga, vamos Tú cortas Que no te lo dan A ocupar la esquina ¿Vale? Venga ya Juega Recibe Penetras Y reacciones Vamos rápido Vamos Atacas Reacción Bien Venga Estamos Sigo Aquí Penetras Te mueves Muy bien En la esquina El exterior que corta En la esquina Vamos ya Cortas Lo inviertes Penetras Reacción Canasta Venga Canastas Vamos Cortas Lo das Sigue en tensión No te metas en la zona Aguanta afuera hasta que él penetra ¿Vale? Venga Aguanta Balón Mío Venga Colócate 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 Vamos Corta No hay Lo doy Tensión Aguanto Penetra Pum Y juego ¿Vale? Pero aguantamos aquí en tensión ¿Vale? Vamos Balón Venga Estamos Ya estás Sigue Penetra Al centro de la zona Perfecto Bien jugado ahora Sigue Bien Bien Vamos Bien Aguantad Está visto A partir de balón interior Vamos a jugar Estas situaciones ¿Vale? Venga Fila con balón de exteriores aquí Fila de exteriores allí Y fila de exteriores en la esquina contraria Venga Aquí con balón Ahí Y en la esquina ¿Vale? Jugamos bote lateral Penetración agresiva hacia el centro Juegas pasillo de línea de fondo Y ocupas la esquina ¿Vale? Hemos metido pasillo de 45 grados con balón interior Ahora una penetración de exterior Vamos a meter un pasillo de un exterior Y ocupar la esquina ¿Vale? El pasillo de este jugador Cuando tú vas a penetrar Es a la espalda del defensor Para ganar el espacio aquí ¿Vale? El espacio aquí Acordaros que tenemos un interior Que a lo mejor está jugando en el lado contrario El interior ante esa penetración Va a jugar aquí ¿Vale? Entonces Hay que liberar este espacio Porque aquí tendremos un interior Con lo cual tu corte Es para aparecer y jugar aquí ¿Vale? Sí Él va a cortar Él penetra Tú cortas A ver si te lo da Y metes aquí canasta ¿Vale? Si lo sueltas a la esquina Es un triple Ahí ya no se juega más Ahí se mete un triple ¿Vale? Venga ya estamos Penetras Me muevo Venga Mucho antes hay que pasarlo Vamos ya Dale Penetras Suelta A quien quieras Vamos a meterlo debajo el aro Vamos a meterlo al que corta Por línea de fondo Bien Venga Al que corta por línea de fondo Yo estoy aquí ¿Vale? Tú a mi espalda Vamos Penetras A mi espalda Ahí Aquí Este espacio Vamos ya Desde la esquina A ver Este espacio de quién es Aquí hay un interior Que cuando ese penetra Hace esto Si tú vienes aquí Te juntas ¿Vale? Ahí La canasta es ahí ¿Vale? Venga Estamos Ya Penetras Ahí Bien Muy bien Venga Aquí detrás Es muy importante Que empieces en la esquina Si al final empiezas más dentro Es imposible Empiezas en la esquina Vamos Eso es Bien Empiezas en la esquina Venga En la esquina En la esquina En la esquina Ahí Ahora ya A la espalda Bien Bien Penetras Venga Dalo al triple Dalo al triple Vamos A su triple Eso es Y ahí tirar y meter Venga Al triple Al triple Al triple Vamos Al triple Vamos Rápido Vale Penetras Al triple Bien Venga Vamos 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 Juega Tres filas Eh ¿Dónde empezamos? Venga Ya Juega Vale Venga Metes Aguanta Vale Quietos Vale Una cosa Aguante Vamos a intentar prestar atención hasta el final Vale En el curso siempre os lo digo Esto es importante Esto es importante Esto es importante La penetración por aquí Es este gráfico Llega el domingo Que es el examen Y lo que yo os avisé que era muy importante De penetrar y doblar Luego no está tan claro ¿Vale? Cuando digo que no está tan claro Es porque luego cuando los corrijo Hacerme caso Que no está tan claro ¿Vale? Entonces tenemos la oportunidad De volver a verlo Hemos añadido situaciones de valor interior Vamos a intentar Ya que nos hemos levantado Nos tenemos que venir hasta aquí Ellos están haciéndole esfuerzo De prestar atención ¿Vale? Al final para mí y para ellos Es muy incómodo Escuchar un run run continuo Ahí en la grada ¿Vale? Entonces vamos a intentar Ya que hemos venido Ya que hemos tenido que venir hasta aquí Ya que se avisó que esto era importante En el día que nos avisaron Que era importante No prestamos mucha atención Sobre que era importante Tenemos otra oportunidad De llevárnoslo claro Vamos a intentar hacerlo ¿Vale? Venga Jugamos ahora en 2 por 0 Balón en la esquina allí Y vosotros aquí en 45 grados ¿Vale? Solo hay dos filas Hay una fila Y aquí hay una fila Venga Con balón allí Coge el otro balón y ponte allí Con balón allí El primero Juega a la esquina ¿Vale? Cuando él penetra Tú vas a la esquina Y cuando él penetra Tú juegas un corte Desde 45 grados A la espalda De tu defensor Que tu defensor Estará aquí Cuando hay esa penetración Imagina que yo salgo Me ganas la espalda ¿Vale? Siempre uno va a un triple Y el otro juega un corte ¿Vale? ¿Sí? Para no ir todos a la esquina Uno va a la esquina Y el otro juega un corte ¿Vale? Porque luego tendremos Las dos situaciones Venga ya Ataca Penetras y esquina El siguiente Penetras y pasillo Vamos Penetras y esquina Penetras y pasillo Venga Pasillo y esquina Pasillo y esquina Pasillo y esquina Vamos Pasillo y esquina Bien Pasillo y a la esquina Penetras Y la esquina Penetras Y el pasillo ¿Por dónde es el corte? 45 grados ¿Vale? Aguanta Los pasillos siempre van a ser 45 grados O de línea de fondo ¿Vale? Por lo tanto Ante esta penetración 45 grados ¿Vale? Venga 45 grados Tu corte Agresivo ahí Entrando Eso es Bien Siguiente esquina Siguiente pasillo Vamos Bien Bien Venga Juega Uno más Bien Vale Ahora Volvemos a hacerlo en tres filas Hemos metido ese pasillo Y ocupar la esquina ¿Vale? Con lo cual A partir de una penetración Ya todos sabemos Dónde nos tenemos que mover ¿Vale? Ya sabemos dónde nos podemos mover Y sabemos dónde podemos romper A la espalda del defensor ¿Vale? Hasta aquí Eso ya lo hemos visto ¿Vale? Bien Ahora vamos a jugar Normas de estrapase Y de repetir pase ¿Vale? Jugamos con una fila Línea de fondo Y tenemos que tener dos filas Una fila sin balón Que va a jugar aquí Y una fila sin balón Que va a jugar aquí ¿Vale? Fila sin balón Y fila sin balón Y allí fila con balón Tú quita balón Y ponte por aquí en una fila Para tener más repartido a la gente ¿Vale? Penetras hacia línea de fondo A la que él penetra hacia línea de fondo Eso es Tú juegas a la esquina Si él va a la esquina Tú vas a ir a 45 grados ¿Vale? Tú lo pasas Y tienes que llegar a puntear ¿Vale? Si él te llega a puntear Tú haces estrapase ¿Vale? ¿Sí? Venga Estamos colocados Sube Nos movemos a la vez de la penetración Venga Penetras Dale Esquina y 45 grados Sigue Y lo metes Ahí tirar Ahí quiere un tiro Quiere un tiro Es un estrapase para un tiro Vamos Penetras Recibes Estrapase para un tiro Y ahí meter Vamos Penetras Buen tiro Sigue Estrapase Y un triple Muy bien el estrapase Ese estrapase muy bueno Muy bien Si además lo metemos ya la hostia Sigue Y lo metes Bien Penetras Ocupas esquina Y estrapase Y ahí meter Bien Venga Penetras Esquina Y estrapase Perfecto Penetras Esquina Y estrapase Vale Genial Aguanta Ahora Vamos a llegar A puntear Este primer tiro Y vamos a llegar a puntear El segundo tiro Entonces el ataque que hace Ahí estrapase Veo que me llegan a puntear Repito pase ¿Vale? Hemos hecho estrapase Y ahora además repetimos pase ¿Vale? Venga ya Juega Vamos Bien Repites Y lo metes Eso es Vamos ya Vamos Importante Circular rápido Balón Venga Vamos Juega Penetras Punteas Punteas Y repites Y lo metes Vamos Importante Importante Que el pase De repetición Sea bueno Importante Que ese pase Sea bueno Eso es Buen tiro Lo sueltas Una mano Una mano Y lo das Bien Una mano Una mano Y lo das Perfecto Venga Vamos Sigue Bien Bien Y ahí meter Vamos Juega Penetras Punteas Punteas Y repites Bien Muy bien Dale Ya juega Penetra Bien 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 Vale Quietos Muy bien Vale Imaginar Que ya hemos hecho Todas estas ruedas Ahora lo vamos a meter Ya con defensa Siempre con ventaja Del ataque ¿Vale? Siempre vamos a meter Un atacante más Que defensores ¿Vale? Bien Atacas De verde Ponte de verde Por ejemplo Tú defiendes De blanco Tú atacas En el poste Bajo ¿Vale? De verde Un pip Tú defiéndele De blanco Ahí abajo ¿Vale? Tú puedes jugar De pivot Que es grandote Sí Venga Pues tú atacarías Pero estás fuera Para ir cambiando Tú le vas a defender A él ¿Vale? Tú de blanco Venga Aquí uno que ataque Y uno que defienda En este lado Y aquí uno que ataque Y uno que defienda Uno verde Y uno blanco Tú del color que quieras Quitar el cono Y quitar el cono ¿Vale? Sí Uno de verde Empiezas jugando Empiezas jugando tú Vosotros estáis descansando ¿Vale? Después entráis Eso es Bien Y solo quiero ahora Un atacante ¿Vale? Tú atacas Y tú por detrás Tú empiezas con balón ¿Vale? Tú por detrás Tú no defiendes ¿Vale? Jugamos tres contra dos Tú me lo vas a dar a mí ¿Vale? Yo te lo paso Y tú atacas A toda hostia a meter ¿Vale? Ante esa penetración Tú te muero Te tienes que mover Y tú te muero Te tienes que mover ¿Vale? ¿Sí? La defensa Dale el balón a él Cuando él me la pasa Os estáis metiendo Y estáis colocados ¿Vale? Vosotros defender como queráis Primera ayuda Y segunda ayuda Como vosotros queráis ¿Vale? Como estáis acostumbrados A defenderla ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Luego atacar blancos Y defender verdes Atacan tres blancos luego Y defienden dos verdes ¿Vale? Venga ya Vamos Me la das Ataca Me muevo Bien Y hay canasta Eso es Venga Balón Tener otro balón ahí preparado Los que estéis descansando Dame balón Uno blanco que ataque ¿No? ¿Quién empieza atacando? Blanco Venga Blanco ataca Blanco ataca Defiende verde Ten un balón preparado Para empezar Si vamos más rápido ¿Estamos? Venga Balón Sigue Atácalo Reacciones Bien Bien Venga Colocados Los siguientes Atacan verdes Verdes Tres verdes Dos blancos Vamos A mí el pase Otra vez El pase a mí Para yo invertirlo Venga Estamos Balón Atacas Perdón Fallo mío Otro balón Tú aguanta ahí Ha salido muy pronto Venga Cógete ahí Ya Ponte ahí Ataca Me muevo Bien Venga Estamos Venga Otro equipo de ataque Tres blancos Vamos Ya Ya Ataca Reacciones Bien Vamos a intentar El ataque Además de jugar Con el interior Que estamos metiendo canasta Soltarlo también Al exterior ¿Vale? Esta penetración Podéis cogerla también Hacia el centro ¿Vale? Ahora intenta jugar La penetración Hacia el centro Para no ir siempre Hacia el fondo ¿Vale? Venga ya Hacia el centro Y ahí se mueven ellos Muy bien Muy bien Muy bien Venga Ahora pida al centro La penetración ¿Quién te defiende? Espérate que no te defiende nadie Vamos ¿Estamos? Ya Penetra hacia el centro Penetra hacia el centro Penetra hacia el centro Venga Siguientes Verdes Penetras hacia el centro Hacia el centro Penetras hacia el centro Repite 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 Penetras hacia el centro Vamos Muévete sin balón Cuando es la penetración Muévete Acuérdate Venga Penetras ¿Por dónde te movías? ¿Por dónde te mueves? A la espalda del defensor ¿Vale? Importante siempre jugar a la espalda del defensor Blancos Venga Ya Ya Atacas Al medio Bien A la espalda del defensor Bien Venga Verdes Vamos Ya Verde 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 No hay interior No me lo apases que no hay interior Verde Ya Sí Hacia el centro Al centro Bien Otra vez Repite Más rápido 34 Más rápido Venga Balón allí Balón allí Balón allí Balón allí Balón allí En tensión Vale Tensión todos Venga Balón ya Tensión Tensión Me muevo Bien Y ahí meter Eso es Venga Blancos Blancos En tensión Aguanta que no hay nadie ahí Vamos ¿Quién defiende? Venga Estamos Ya Ya Penetras Al medio Bien A uno o a otro Venga Acuérdate De llegar Ganando el espacio Allá abajo Venga Estamos Sigue Penetras Bien Y lo metes Venga Hay que meter ahí Que estábamos solos Vamos Espérate que falta gente allá abajo Venga Ir rotando Ir rotando Como queráis Siempre tiene que haber Tres que ataques Dos que defiendan Atacas Bien Vale Jugamos ahora Tú por detrás de él Ponte por detrás Vale Ahí Y aquí uno que defienda Un defensor aquí ¿Vale? Lo vamos a jugar ahora En tres contra dos Tú ya le defiendes Pero le tocas la espalda Y te metes a defender ¿Vale? No vale que hagas esto ¿Vale? Tú vas por detrás Tú le tocas Tú penetras Y a ver como Como tú en tu equipo Rotes ¿Vale? ¿Sí? Los interiores nos movemos El exterior también se mueve ¿Vale? Hemos empezado jugando antes La penetración con el interior En el lado contrario Ahora vamos a jugar Con el interior En el mismo lado ¿Vale? Él está en el mismo lado que tú ¿De acuerdo? Este tema es para allá 45 grados Métete aquí en el poste Abajo ¿Vale? ¿Estamos? ¿Sí? Venga ya Juega Vamos Penetras Bien la esquina Y lo metes Venga Venga Cuando estemos Cuando estemos Cuando estemos Que no somos pares Venga ya Vamos Otra vez Otra vez No te metas delante de él Según te toque Penetra Agresivo ¿Vale? No te metas delante No te metas delante Tú atacas Tú atacas Tú atacas Tú atacas Tú tienes que ir a defender a ese Si quieres Pero delante de este No te metas ¿Vale? Venga ya Vale Llega Bien Muy bien ganado el espacio 27 Muy bien ganado el espacio Muy bien Venga estamos Colocados ¿Quién ataca? Aguanta 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 Nos faltan jugadores Nos faltan jugadores Vamos Poste bajo Poste bajo Venga ahí Ya estoy Vamos juega Repite Despacio 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 Otra vez Cámara lenta Igual lo mismo Cámara super lenta Cámara super lenta Penetra Despacio Muévete Donde tienes que moverte Que es Despacio Otra vez Penetra Igual Que es Aquí Sin perder De vista El balón ¿Vale? Venga otra vez Vamos Va Juega Penetra Sin perder De vista Eso es Venga que era canasta Vamos Siguientes Venga colocados Va Juegas Bien Bien defendido Ese Se ha defendido muy bien Venga Se ha defendido muy bien Vamos Vamos Estamos Vamos Venga Venga ya Dale Bien Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Venga colocados Vale Atención Dale Ya Más rápido la esquina Otra vez Juega Porque además Ahora ya lo mejor No Porque ahora va a estar atento ¿Vale? Pero él ha hecho esto Cuando tú has penetrado Él ha hecho esto Pero ese de ahí Estaba solo ¿Vale? Porque le hemos atacado la espalda Este se acaba aquí Pum Ese pase Vale Tienes que ver los dos ¿Vale? Que no te sale nadie Digo La metes para abajo y ya está Venga Ya Vamos Dale Sigue Venga Uno más Uno más Uno más Y lo cambiamos Venga Dale Estamos Aguanta un momento Bien Repite otra vez Repite Repite Los mismos Los mismos Los mismos Los mismos Aguanta 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 Este es el bueno de tu equipo Es el bueno de tu equipo No juega contigo Entonces no te pongas cara a cara Ciérrate Ahí en ayudas ¿Vale? Venga ya Vamos Sigue Bien Bien defendido Venga Una más Una más Y lo cambiamos ¿Quién le defiende a él? ¿Está bien? Venga Le defiendes Un verde que ataque Venga ya Ataca Bien al medio Bien Venga No estaba mal Vale Hacemos ahora Hacemos Atacas con balón Uno blanco que le defienda Un blanco que defienda Un verde poste bajo Atacando Un blanco defendiendo ¿Vale? Verde 45 grados Verde en esquina Y un solo defensor Para los dos ¿Vale? Un solo defensor Para los dos Vamos a jugar obligatoriamente Con valor interior ¿Vale? Tú después de ese valor interior ¿Dónde vas? Perfecto En este valor interior ¿Qué hacemos? Cortar Subir ¿Vale? Tú puedes jugar Tu uno contra uno Puedes dárselo a la esquina Puedes invertirlo En corte Puedes invertirlo A esa penetración ¿Vale? Lo que queráis ¿Sí? Importante Cuando tú recibas En 45 grados Decide Si quieres tirar O si quieres volver a penetrar Si decides penetrar Ellos se van a mover bien Pues ya lo tenemos claro ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Venga ya Vamos Sigue Sigue Otra vez Repite Despacio Despacio Dáselo allí Balón interior Corte Quieto 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 Corte No te lo dan Esquina rápido ¿Vale? Es un corte Y si no esquina ¿Vale? Venga estamos ya Colocados Venga Sigue Cortas Venga Siguiente Venga Atacan 4 blancos Descienden 3 verdes Atacan 4 blancos 4 blancos 3 verdes Defendiendo 4 blancos 3 verdes Aguanta Cuando yo te diga Aguanta Aguanta Repite 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 Aguanta Cuando yo te diga Que si no tenemos gente por medio Dáselo Venga Tú ahí en tensión Tú defiende ¿Vale? No te quedas parado Tú vete a uno de los dos Al que tú quieras Si tú quieres meter canasta Mete canasta Si la quieres dar a la esquina A la esquina Lo que quieras ¿Vale? Venga ya Vamos Sigue Sigue Estamos Colocados Bien Bien Venga Buen tiro Venga 4 verdes 4 verdes 3 blancos 4 verdes 3 blancos 4 verdes 3 blancos Vamos ya Sigue 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 Canasta Venga 4 blancos 3 verdes 4 blancos 3 verdes Vamos rápido 4 blancos 3 verdes 3 verdes Un poquito más cerrado Y un paso adelante Que te dé tiempo A defender a los dos Venga Estamos Y ahí Juega Sigue Otra vez Otra vez Agárralo Otra vez Venga Agárralo Vamos Ya estás Sigue Bien Bien Y ahí meter Eso es Venga Uno más 4 verdes 4 verdes 3 blancos Vamos Vamos Juega Otra vez Cuando gane Venga Un buen pase Vamos Un buen pase Sigue Bien Bien Afuera Y ahí meter Vale Jugamos 4 contra 4 Ataca Blanco Ataca Blanco Háselo Defiende Por detrás Un interior Blanco En el mismo lado Defiende Interior Verde Blanco Blanco Y dos verdes Defendiendo Allí Vale Cérrate En ayudas Vale Jugamos Igual Misma Situación 4 contra 4 Le tocas Espalda El penetra Interior Se mueve Tenemos dos Exteriores Vale Nos tenemos Que mover Tú puedes jugar Si quieres Penetración Hacia el fondo Ponte más Para acá Y así decides Vale Decide si quieres Penetrar hacia el fondo O decide si quieres Penetrar hacia acá Si penetra hacia acá Acuérdate De jugar Ese pasillo Vale Porque él va A hundirse Y a jugar Hacia acá Tú el pasillo Y tú Ocupar esa esquina Vale Si juegas Hacia el fondo Si juegas Hacia el fondo Él se va a mover Vosotros Cambiáis posiciones Rápido Acuérdate Si él juega Hacia el fondo Si él juega Hacia allá Sin perder De vista El valor Vale Si Venga Estamos Venga Colocados Ya Vale Bien Bien Extra Y meter Bien Bien Venga Cuatro verdes Muy bien Cuatro verdes Cuatro verdes Cuatro blancos Muy bien jugado Venga Puedes jugar Hacia arriba O jugar Hacia fondo O 45 Lo que tú prefieras Venga ya Dale Vamos Fuegas Bien Repite Otra vez Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Lo mismo Lo mismo Lo mismo Despacio Despacio Penetra Despacio Te hundes Te la damos Y la metes Para abajo ahí Pero sin dudar Vale En lugar de quedarte abierto Vale Tú te has hundido Apareces Te la dan Y ahí Vale Venga Ya Vamos Igual 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 Bien jugado Muy bien Venga Cuatro blancos Venga Podríamos colocarlos De la manera Que quisierais El interior Donde queráis Los exteriores Donde queráis Venga dale Bien Bien Me muevo Bien Bien Vale Ahora jugamos Estamos Cinco contra cinco Cinco verdes Cinco blancos Venga Cinco verdes Y cinco blancos Tengo yo Balón Tengo yo Balón Vale Un verde En aquella esquina Que ataque ¿Quién ataca? Verde ¿no? Venga Verde en la esquina Verde 45 grados Verde hacia acá Seis Hacia arriba Vale Y tú interior ¿Qué prefieres? Mismo lado Lado contrario Mismo lado Vale Por detrás Por detrás Por detrás Yo se lo paso A cualquiera de los dos Vale A partir de una penetración De ellos Jugamos ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos en tensión Tensión Venga La defensa Colocada El ataque Colocado Vale ¿Estás? ¿Estás o no? Sí Estamos Sí Ya Juega Bien Venga Otra vez Otra vez Lo mismo Vamos Venga Colocados Estamos Estamos Sí Ya Juega Bien Bien Reacciones Venga Blancos 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 Vamos Blancos Blancos Igual Misma situación Misma situación Misma situación Si no penetramos Y es canasta Y la pelota ha ido fuera Volver a penetrar vosotros ¿Vale? Penetración Todo el mundo se mueve Y lo jugamos ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás? ¿Estamos? Ya Juega Bien Otra vez Venga Que no estábamos en tensión Los mismos El pase era un misil El pase era un misil ¿Vale? Pero tú colocado ¿Vale? Venga Vamos El mismo misil que le has dado tú Me lo ha devuelto el ahora ¿Estamos? Sí Ya Juega Bien 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 Muy bien Muy bien Venga Verde Muy bien jugado Venga Verde Bien Perfecto ¿Estamos? ¿Estamos? Sí Si te la doy interior Si se la paso interior Acordaros Pam Pam ¿Vale? ¿Eh? Ya Juega Repite Tú lo cortes ahí Ese corte no lo hemos hecho ¿Vale? Apartito se aprovecha de que él está por detrás Hemos cortado el lado contrario Ya Juega Bien Venga Blancos 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 ¿Estamos? ¿Estás? ¿Estás? Sí Ya Juega Creaciones No te pares en la penetración Venga Blancos Otra vez Aquí A meter Y si no doblar A la esquina Venga Vamos ¿Lo tienes? Sí Venga Tú hasta el final Que no te defienden canasta Que te defienden O ese o ese Más para arriba No empieces en la esquina Empiezan 45 y llegas ¿Vale? Por detrás Eso es tramposo ¿Vale? Ya vamos Sigue Venga Venga Verdes Igual Misma situación Vamos Una más y terminamos Venga Ahí Por línea de fondo ¿Eh? Por detrás Te voy a pasar A meter canasta Empieza más arriba Más para arriba Ahí Para ocupar la esquina ¿Vale? No empiezas con la esquina ocupada Llega a ocuparla Ya Juega Bien Bien Venga Repite los mismos Repite los mismos Repite los mismos ¿Estamos? Sí Ya Juega Bien Bien Venga Blancos Mirad el pase de la esquina Para no dar siempre del interior Blancos Blancos Venga La última Blancos Tú ahí A ver si es el pase a la esquina ¿Vale? El pase a la esquina Sí ¿Estamos? Sí Mar cerrado Mar cerrado La defensa Ahí No le empujes Espérate Venga Ya Vamos Sigue Bien Venga Vale 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 Venga Está bien ¿Eh? Vale ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale Hemos jugado Con situaciones de penetración de exteriores Y situación a partir de un balón interior ¿Vale? Con esto Y lo que vimos En el curso Ya sí que queda todo completo ¿Vale? En el curso lo vimos mucho más rápido Hoy al final lo hemos visto con situación de balón interior ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta Alguna duda ¿No? Vale Les dais un aplauso a ellos Que lo han hecho muy bien ¿Vale? Muy bien Aplausos